Los fondos que le dieron año con año ahí estaban, el Estado recibido por la Fundación Irtexal, la fundación que es de este señor diputado Carvay. Ahí dice que en el 2019, mire Don Mau, 150.000. En el 20, 250.000. En el 21, 250.000. En el 22, 250.000. Hoy en el 23, que es el jefe de fracción y secretario general del partido, me acuerdo, ya le fue mejor, ya le aumentaron. Usted ya tiene otra categoría, ya tiene otro rango más alto. Ahora el secretario general del partido, me dice él. Ahora le dieron 300.000. El año pasado, hoy en presupuesto de este año, ahí está la nota, y ya no se conformó con 300.000. Él solicitó a la asamblea 600.000 dólares. ¿Y cuánto le aprobó la asamblea? 400.000. Ahí dice, sume todo esto, Don Mau, y a él en 30 años, de dinero de nosotros, de dinero del pueblo, le han dado 1.600.000 dólares. Para que ande regalando planchas de pupusas, sillas de ruedas, ande regalando víveres en las comunidades y becas. Becas que son del mismo colegio de él. ¿Qué tienda, gente? ¿Para qué tienda? La fundación, le da el dinero al colegio de feca, la fundación de la beca, pero para su mismo colegio. Exacto, te cae a ver con el negocio. Voy a pedir dinero del gobierno para vender mis pupusas y le voy a dar el dinero, voy a regalarle pupusas a la gente necesitada, la financia pupusas en mi negocio, pero yo le pago a mi negocio, está siempre pupusas.